Muy buenas tardes, nos regala Dios, ¿todos bien?, ¿cuál es el tema de hoy?, estamos celebrando la transfiguración y el tema es la confianza en Dios, ¿cómo duelen los hijos, verdad?, los que se desvían, los que de repente se pierden, los que andan en malos pasos, los que por alguna razón nos preocupan, ¿cómo duelen?, imagínense a Abraham que tenía que sacrificar al único, al que iba a dar una gran descendencia que había prometido en Dios y estaba a punto de hacerlo, y Jesús le dijo, no, yo solo quería ver cuál era tu grado de confianza, si confías en mí, confiar en Dios, que importante es en la vida, hoy lo cantamos en el salmo, siempre confiaré en el Señor, no un ratito, ni una semana, siempre, eso es lo difícil, porque hay problemas, y cuando vienen los problemas hay muchas tentaciones, una limpia, el brujo, la bruja, el curandero, el tarot, las cartas, el café, la adivinación, el sordinerio, amuletos, tanismales, cuantas tentaciones, y si caemos, a lo mejor me ayudan, y suelen ser luchar y además nos quitar nuestro dinero, hay una gran seguridad, Dios no te va a fallar, confía siempre en Él, si las cosas no se arreglan, acércate más, pero no te desvíes, esos ambientes, de las magias negras, blancas, o las que quieran, son muy peligrosos, es ambiente de sugestión, las personas se sugestionan, y van creando miedos, y te puede pasar esto, y te puede pasar lo otro, y ese miedo se contagia y nos destroza, no acudan, no acudan, a todo lo que está al margen de Dios, no, aunque el problema sea muy grande, no sucumban a esa tentación, hay problemas fuertes en la vida, por eso hoy Jesús, cuando se transfigura, anuncia, anuncia que va a padecer, que va a sufrir mucho, que va a morir, pero que también va a resucitar, la pasión, siempre va unida a la gloria, el dolor y el sufrimiento, van unidos, a la sanación, interna y externa, y no hay mal que dure cien años, ni hay cuerpo que lo resista, pero Dios, siempre estaría, aunque de repente no lo veamos, siempre confiaré en el Señor, no nos olvidemos, porque estas desviaciones, nos hacen mucho daño, y no se imaginan cuantas personas vienen con nosotros a entrevistar, porque ya cayeron en las redes del espiritismo, en el espiritualismo, hay cantidad de cosas ocultas y esotéricas, que acaban metiéndonos en túneles sin salida, y en tinieblas muy espesas, y caídas, que necesidad, no tenemos necesidad, ni horóscopos, ni el futuro al margen de Dios, no hay necesidad, cuando estamos cerca de Dios, y las cosas se complican, acerquémonos más, hay que confesarse, hay que comulgar, hay que estar bien interiormente, porque ya sabemos que por ahí, siempre entra en el enemigo, el chancla es muy astuto, y va buscando donde, en que hueco le dejamos entrar, que Dios nos conceda, confiar siempre en Él, no nos va a fallar, tus problemas se graban, acércate más, pero no vayas con los chanclatanas, vamos a pensar.